¡Apate, tibia! ¡Fue la mano! ¡Te cena bojando, bello! ¡Apate, tibia! 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 ¡Gracias! 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 Estamos agarrando pilas, apenas, que la noche es larga, y aquí no nos vamos hasta que nos corran, así como no. Vamos por ahí con un par de rancheritas, para bailar de cartoncito de cerveza, así como no, chiquititas de noche. A ver, toda esa gente que le gusta la música de banda, no se queden sentaditos y pasen a la pista a bailar. Felicidades, enhorabuena, a la princesita, Katie Milley, Pavón Crisantos. Que se oigan esos aplausos, por favor. Pocos, pero sinceros, de verdad, es que sí, creo que falta tequila, falta tequila, vamos de tequila, tequilita por ahí, mi hermano. Ay, ay, cabroncito, viene mi compra con Camuela y con un repertorio bing chingón. A bailar de cartoncito de cerveza, de noche, de verdad, vamos de ahí, parejito, con tu nuevo cariñito. A bailar de cartoncito de cerveza, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche. ¡Suscríbete al canal! 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 3 el padrino mamón felicidades para la princesita y bautizo estamos de materiales esta noche amenizando tremendo disculpan que no me sé el nombre del grupo grupo del valle y el sonido de Nueva York a ver toda esa gente chingona que le gusta bailar con chilenas vamos a romper el piso de esta noche con las botas porque tienen chilenas, tienen zones hasta roca no es de noche y un par de chilenas para toda esa gente que le gusta a pasear que suelten los dos a ver esa gente bonita a la pista bailar esta noche y a sacarle vino baraches y todo con un par de chilenas ahí para recordar cuando estábamos y arrancho toda esa gente que le gusta a la música de banda y a fin a la bota vamos a sacarle vino este piso esta noche y que retumbe la tuba del corpachasadí ¡Fuerza que todo! ¡Fuerza que todo! ¡Fuerza! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.